Música Parece una rosita de la cota de guerrero Parece una rosita de la cota de guerrero Música 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 ¿Eh? 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 Ah... ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Vengan el aplauso, mi gente! ¡Vengan el aplauso para la Pestañada! ¡Vengan el aplauso! ¡Vengan la Pestañada para llegarles saluditos! ¡Allá para el Patrino de Castillo! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Argiles! ¡Continuamos! ¡Para el Patrino de Castillo! ¡Jorge Saavedra y Bernice Velázquez! ¡Asán los saluditos para ellos! ¡Continuamos! ¡Se fue chido! Ahora me dice por acá están solicitando corridos por allá Saluditos vamos a complacer a esta gente bonita Por ahí están solicitando corridos por allá Vamos a poner un saludito Dice para los hombres de la cámara Allá el propio Faustino Y el hombre de por allá también por allá Saluditos, saluditos Para ellos la gente del Cortés Guerrero La gente del Cucuyul También ahí están los saluditos Allá para el inque de audio Mi amigazo David Mendoza Desde la quinta sección Allá para todo el audio staff De la fuerza jovenita Los primeros que llegan dice Y los últimos que se van Como siempre Vale compa vamos a mandar un corrido Algo sabrosón dice para que pasen a la pista bailar Les invitamos a la pista Hay que decir salud con cervecita corona Cervecita corona dice por allá Que toma corona Dios lo perdona dice por allá Saluditos Vamos a mandar este tema Algo, algo Por allá rancherón El más puro estilo de la fuerza jovenita Y eso dice compa como dice ¿Qué dice? La fecita